La Comisión Europea ha hecho público un informe sobre brecha salarial en Europa, donde las mujeres ganan de media un 16,4% por hora menos que los hombres. En España este porcentaje asciende hasta el 19,3%, lo que supone que las mujeres españolas tienen que trabajar 61,2 días más al año para recibir el mismo salario que los hombres españoles. Si revisamos los datos por comunidades, vemos que las diferencias dentro de nuestro país son notorias, ya que van desde los 27,9 días que trabajan gratis las canarias, hasta los 81,1 días que trabajan gratis las asturianas. La Comisión Europea apunta varias razones para explicar la existencia de esta brecha salarial. Por un lado, las mujeres se responsabilizan mucho más que los hombres de tareas no remuneradas como el trabajo doméstico o el cuidado de niños y familiares. Una consecuencia directa de este hecho es que el porcentaje de mujeres que trabaja a tiempo parcial es muy superior al de los hombres. Por otra parte, los puestos directivos o de supervisión los ocupan de manera aplastante los hombres. De hecho, menos del 4% de los directores generales de empresas son mujeres. Además, las mujeres tienden a pasar más tiempo fuera del mercado laboral. Para la Comisión Europea, la brecha salarial entre mujeres y hombres es injusta, injustificada e inaceptable a corto plazo, pero a lo largo plazo se acumula en la carrera de una mujer y resulta en una brecha más grande a nivel de pensión, con una diferencia media del 39% a favor de los hombres. Ante esta situación, Comisiones Obreras insisten en la necesidad de luchar por un empleo de calidad, así como en incluir desde la negociación colectiva cláusulas de acción positiva para la promoción de las mujeres en las empresas y en hacer cumplir la obligatoriedad de negociar planes y medidas de igualdad en las empresas.